Más de cincuenta veces Pudiera romperse En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto se ha terminado, lo mejor es recoger Otros dos del camino que acabamos de romper Guardando bajo llame, no se vayan a perder No se vayan a perder Porque lo visto con el tiempo Se fuera a recomponer ¿Qué me ha dado por pensar? Que el amor es infinito Cuando se ama de verdad Se atalanta al corazón Que hace imposible todo el mío Y me doy cuenta ahora Lo más difícil es dejar ir a la persona Lo que te haré es un imposible dejar ir al sentimiento Que no se marcha, no se aleja, que se queda clavado de él Nunca pensé que el paraíso de tus ojos Yo lo pudiera perder En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto se ha terminado, lo mejor es recoger Otros dos del camino que acabamos de romper Guardando bajo llame, no se vayan a perder No se vayan a perder No se vayan a perder Porque lo mismo no me entiendo Porque lo mismo no me entiendo Se quiera a recomponer ¿Qué me ha dado por pensar? Que el amor es infinito Cuando se ama de verdad Se atalanta al corazón Que hace imposible todo el mío Que me ha dado por pensar Que el amor es infinito Que duele tanto el corazón Incluso se olvida el dolor Incluso se olvida el dolor Y no se olvida el cariño Que no dejo de pensar Que el amor es infinito Que el amor es infinito Que duele tanto el corazón Que hace imposible todo el dolor Incluso se olvida el dolor Que no se olvida el cariño Que al amor es infinito Que duele tanto el corazón Que incluso se olvida el dolor Incluso se olvida el cariño ¡Suscríbete al canal!